La siete y ocho de la mañana. Saludamos al presidente electo, Javier Milay, que hace minutos tocó suelo argentino de su vuelta a Estados Unidos. Javier, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Pablo. Un gusto enorme hablar contigo. ¿Cómo andas? ¿Cómo le fue en Estados Unidos, presidente electo? La realidad es que nos ha ido muy bien, muchísimo mejor de lo que esperábamos. Así es que estamos muy satisfechos con las reuniones que hemos tenido. De hecho, algunas reuniones siguen todavía en Estados Unidos. Tanto Nicolás Pose como Luis Caputo están todavía en Washington en reuniones de trabajo. Así es que estamos muy satisfechos con los resultados. ¿Tenés ministro de Economía para tu gobierno que arranca el 10 de diciembre? ¿Esto está confirmado? Sí, sí. El ministro de Economía es Luis Caputo. ¿Lo definiste en Estados Unidos? ¿Lo habías definido antes? ¿Cómo fue esto? No, nosotros ya lo teníamos definido. Cuando uno mira la naturaleza de los problemas argentinos, cuando uno nota que de los 15 puntos de déficit fiscal, Argentina 10 los genera en el Banco Central. Está claro que el primer problema que tenemos que resolver es el problema del Halelix, que bueno, ahora se están transformando en pases. Es el problema de los pasivos remunerados del central y que resulta fundamental resolver dicho problema con mucha expertise porque si nos equivocamos ahí terminamos en una hiperinflación. Algunos creen que como es la primera vez que un economista es presidente, vas a ser como el ministro de Economía también y bueno, tu equipo va a tener que estar medio atento, no sé si la palabra es sometido, pero monitoreado por vos. ¿Vas a estar en todo el tema económico o vas a darle autonomía y libertad a Caputo y a los que forman parte de la aventura nada más y nada menos que el manejo de la economía? A ver, yo lo voy a poner en otros términos que me parece más interesante el encuadre, si no te molesta. Dale, dale, por favor. Hay un trabajo de Juan Carlos de Pablo sobre política económica, entre los tantos que tiene, que en un momento, claro, en un momento cuenta la anécdota, dice, bueno, estaban los ocho ministros con el presidente y entonces, bueno, ¿cuál es el problema que tiene el ministro de Economía? Todo el tiempo, es que siete quieren gastar y uno quiere ahorrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, imagínate que van a una negociación, dos, tres, en algún momento ya el presidente cede frente a las presiones y nada, y siempre es la víctima del ministro de Economía. Bueno, en este caso es todo lo contrario, o sea, acá el que, digamos, excede los gastos, o sea, van a ser echados. Es decir, la única billetera que está abierta es para la ministra de Capital Humano, o sea, para Sandra Petrobelo, por si en el proceso en el cual, digamos, reordenamos la macroeconomía, que tiene impactos negativos en el plano social para dar contención a los caídos. Pero eso no quiere decir que estemos relajando el objetivo del equilibrio fiscal, sino que lo que va a pasar es que otras son las partidas las que se van a ajustar, tal que el equilibrio fiscal es no negociable. Bueno, ayer el señor Bellivoni salió a la calle y dijo que desea lo peor para tu gobierno, y nos llamó la atención porque planteamos, si te va mal a vos, le va a ir mal a todo el mundo, como mostrando los dientes antes de comenzar. Vos decís que lo social no está en tela de juicio, o sea que los que están hoy sufriendo y los que están en situación de pobreza van a contar con la asistencia de tu gobierno? Exactamente, van a tener la contención, lo que pasa es que puede ser que el señor en cuestión esté nervioso porque queremos limpiar lo que tiene que ver con los intermediarios. Ajá, y ahí ves el problema. Bueno, pero me parece que la ayuda la tendrían que recibir de manera directa las personas vulnerables y que nada quede en el medio, ¿no? O sea, vos no vas a cortar planes y la asistencia a los que están bajo esta situación. Exactamente, digamos, lo único que vamos a hacer es transparentarlos y quitar del medio a los intermediarios, porque además, no solo que es una perversión que le quiten dinero, sino que también es una perversión que después los obliguen a participar de marchas y demás para mantener el negocio de cuatro o cinco vivos. Estos días, estando vos en Estados Unidos, se potenció mucho la versión que Macri pide más de la cuenta. ¿Qué hay de cierto con esto? ¿Es un acuerdo? ¿Hay pedidos? ¿Qué vas a hacer con la parte de Juntos por el Cambio que te ayudó en la fiscalización o en el apoyo electoral? A ver, yo tengo una excelente relación con el presidente Macri. De hecho, nosotros, parte de nuestros equipos están fusionados. Así es que, y no es porque ni hubo una imposición, ni como parte de un acuerdo, ni nada, sino por el hecho de que muchos de los profesionales que, digamos, nosotros consideramos valiosos, o sea, son profesionales que, bueno, también trabajaron conjuntos por el cambio. O sea, yo creo que le están dando una lectura que no pasa por ese lado. Pero bueno, nada, es como la gente, si lo quieren leer así, que lo lean. O sea, yo tengo que conformar el mejor equipo para, en principio, evitar una catástrofe económica que sería la hiperinflación que nos está dejando plantado el actual gobierno, ¿no? O sea, que Macri en tu gobierno no define cosas. No, pero es alguien con quien yo hablo regularmente. Es un, digamos, es alguien que yo escucho con mucha atención. Probablemente estaremos de acuerdo en un rango de 80, 90% de las cosas. En otras no estoy de acuerdo. Y las hablamos y las resolvimos. Y nada, dice... Pero lo que sucede también es que muchos de los cuadros técnicos de Juntos por el Cambio, no solo, algunos son colegas y otros además son amigos. Entonces, digo, eso hay cierta afinidad. No por nada, digamos, los programas tenían en común cerca del 90% de las cosas. O sea, no es que... Por eso, digamos, también funcionó muy bien el apoyo y se manifestó en un resultado contundente, ¿no? El 56 a 44 creo que es contundente. ¿Vas a confirmar a Patricia Bullrich como tu ministra de Seguridad? Eso, digamos, se tiene que estar terminando de madurar en estos días. Pero viene bien. A mí me parece que ha tenido una actividad destacable en esa cartera. Si ella decidiera sumarse, yo creo que sería una gran adquisición. Sería un gran fichaje. Diputados, uno tuyo para presidir, Randazzo o Ritondo. ¿Es así o no estamos en el plano? Está trabajando en eso Guillermo Francos. Ah, ¿y vos tenés alguna inclinación o no estás decidido? A mí que me traigan las distintas propuestas y yo después evalúo cuál es la mejor. ¿Y vos tomás la decisión final? Sí, para eso me lo hicieron. No, pero viste, yo te entiendo, pero también uno tiene una mesa chica, tiene los que te acompañan de un principio y, viste, cuando sumás nuevos por ahí te dicen acordate el día que con vos empezamos. Y está esa cuestión nostálgica que no sé si uno la tiene que llevar a cabo, respetarla o en algún momento lo profesionaliza y dice che, mira, con Florencio o con Ritondo vamos a tener un diálogo o una cegada que no tenemos con uno propio. Debe ser difícil tomar ese tipo de decisiones también, ¿no? Sí, tomará la decisión que sea la mejor en función de los objetivos que tenemos de gobierno, que es exterminar la inflación y exterminar con la inseguridad y volver a crecer. O sea, tus pilares son economía e inseguridad. Exactamente. Por ahí vas a ir. Entonces, todo lo que permita articular mejor esos dos grandes temas, porque aparte el mandato ha sido claro. Es decir, no existe registro histórico de que haya en la historia de los Manistales ya ha ganado un candidato diciendo que su programa era ajustar. Y no existe registro de un consenso tan grande en la sociedad y más del 80% de la sociedad avala que tiene que haber un ajuste. Así es que, en ese sentido, de hecho, todas las reuniones que nosotros tenemos sorprende eso. El hecho de haber hecho una campaña diciendo la verdad así de manera brutal, por decirlo de alguna manera. Sí, cruda, cruda. Pero el tema que vos también sabés es que el bolsillo de la gente está muy caído. O sea, la gente puede decir, presidente, ajuste. Pero mire, no me ajuste a mí de un modo que yo no pueda ni comprar. En estos días que estuviste afuera hubo un desborde de precios y un desorden, tal vez lógico, de una transición donde hay que estar asiento, ¿no? Yo lo voy a poner en estos términos, Pablo. Si vos te fijás, el quiserismo en estos 20 años se ha caracterizado por ser muy sensiblero en esta materia, ¿no? Y el salario promedio de los argentinos es de 300 dólares. Sí, sí, sí. Y los desalmados liberales de los 90 o neoliberales de los 90, el salario era de 1.800 dólares. Es decir, en lugar de decir el salario promedio de 300.000 pesos, sería el salario promedio de los argentinos de 1.800.000 pesos. Si no hubiera habido crecimiento, nada. Lo cual también es un supuesto extremadamente pesimista. Entonces, lo que digo es los números más andan. Tenemos cerca del 50% de pobre, 10% de indigente. Este modelo de vivir violando la restricción de presupuesto no conduce a ningún lado. Javier, hay un... Estamos hablando con el presidente electo recién llegado a la Argentina de Estados Unidos. Hay un problema serio con el tema aguinaldo porque muchos gobernadores, no solo los peronistas, sino también los de Juntos por el Cambio, dicen no podemos pagar porque la plata no está. Entre otras cosas, porque caído el impuesto a las ganancias y el tema de la devolución del IVA, esa guita coparticipable no llega. Es un tema muy sensible porque es bolsillo de la gente. ¿Vas a intervenir en este tema? ¿Diste alguna instrucción? Más allá que está en el filo de la transición entre tu gobierno y el de Alberto Fernández. Y que no haya plata para el aguinaldo es culpa mía de que no goberneo, digamos, del gobierno actual. No, pero te pregunto cómo se soluciona, porque me parece que hoy tiene que responder los gobernadores y el gobierno actual. Y nosotros tenemos... ¿Qué sistema de gobierno tenemos? Lo que tenga entendido es un sistema federal, ¿no? Sí. ¿Y pero cómo lo arreglamos? Lo cual eso es... Digamos... A ver... Suponete que vos en tu casa no te alcanzas la plata. Sí. Llegás a tu mujer y te dicen no, mirá, no, no, no alcanza. ¿Cómo lo arreglas? ¿Bajando el gasto o te vas de caño? Y me tengo que ordenar, no tengo salida. Yo eso lo tengo claro, pero... Bueno, todos lo tenemos que hacer igual. Digo, ¿por qué, digamos, robar a los argentinos con el impuesto inflacionario? Pero en el caso... Es decir, porque no es que... Pero, no, 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 pero... Pablo, de vuelta. Si vos tenés un déficit y no vas a bajar el gasto, vos lo vas a financiar de alguna manera. Si lo financiás con deuda, le estás pasando la cuenta a las generaciones futuras. Gente que ni siquiera votó. Gente que ni siquiera nació. Me parece bastante inmoral. Si lo haces por la vía de emitir dinero, vos lo que generas es una redistribución forzada vía la inflación. Bueno, pero eso también es mentira. O sea, no es que no se los está cobrando. Bueno, me parece que... Bueno, tendrán que poner las cuentas en orden, como estamos todos planeando. Poner las cuentas en orden. O sea, se acabó la historia del déficit fiscal. Esta historia del déficit fiscal lo único que nos hizo nos hizo más pobres. Porque si vos miras los últimos 123 años de historia, en 113 años tuvimos déficit fiscal. De las 22 crisis que tuvimos, 20 tienen origen fiscal. O sea, además tenemos un déficit fiscal entre el Tesoro y el Banco Central de 15 puntos del PBI. Digamos, ni el Rodrigazo llegó a eso, porque el Rodrigazo fue 14. Entonces, si quieren, seguimos con este jubileo irresponsable que va a terminar en la peor crisis de la historia argentina. Bueno, pero te llevo otra vez a la guinaldo. ¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga? Para, para, para. Vamos a poner los números. No, porque vamos a poner los números para así sabemos de qué estamos hablando. Dale, pone los números. Sí, porque si no, si no es abstracto. Mira, en el año 75 el sobrante monetario era de 5 puntos del PBI. O sea, y eso implicó que cuando vos resolviste ese problema, por decirlo de alguna manera, la inflación se multiplicó por 6. Quiere decir que hoy que la inflación viene viajando en la punta, el 300%, nos iríamos a 1.800 de inflación. Así. No solo ese problema, sino que además vos tenés un problema adicional que hoy el sobrante monetario relativamente es el doble que el que teníamos en aquel momento. Por lo tanto, ya no estamos, claro, no estamos hablando de 1.800% de inflación. Están teníamos hablando de 3.600. Y cuando vos tomás la relación de los pasivos remunerados respecto de la base, digo que estamos peor que en la previa de la ley previa de Alfonsi, vos podrías multiplicar la cantidad de dinero por cuatro veces. Así que ahí tenés la cuenta, multiplica por cuatro, te da 12.000 y 2.400, 14.400. Digo, ¿queremos seguir con esta fiesta? Listo. Entonces después, o sea, no se quejen, digamos, o sea, aquellos que alientan todo esto y que plantean este problema porque no quieren tocar la propia, serán los responsables frente a la sociedad de generar un desastre hiperinflacionario que va a ser el peor de la historia con el agravante de que estamos partiendo de niveles de pobreza e indigencia peores que los del 2001. Entonces, ¿quieren continuar con esa irresponsabilidad? Ese es el resultado. Ese es el resultado. Bueno, vos me ponés los números, pero vos contestáme. Nosotros proponemos algo distinto. Vos contestáme. Pablo, la respuesta es hay que poner los números en orden y que entonces corten otros gastos y paguen los salarios. Perfecto. O sea, esa es tu respuesta. Corten otros gastos y paguen los aguinaldos y paguen los salarios. Corten otros gastos. Exactamente. Perfecto. Exactamente. No hay más plata. Y con el fondo, porque vos decís, es ingrato emitir y es ingrato tomar deuda que la pagan generaciones que todavía no existen. ¿El fondo te va a dar dinero para arrancar tu gestión o no? No se ha planteado en esos términos, pero en principio con que nos den el rollover y mantener el acuerdo como estaba, eso, digamos, va a ser un buen puntapié porque nosotros lo que queremos hacer es poner la caja en orden, o sea, que la caja no sea deficitaria. Entonces, la operativa, ¿no? De que cuando vos haces el resultado, vos no tenés que tomar plata, nada. Entonces, y a partir de ahí reconstituís las cuentas fiscales. Si no, por eso es tan importante el rol de Luis Caputo, o sea, para arreglar el problema de las Lelix para que no esté esta multiplicación por cuatro del estallido inflacionario en caso de tomar lugar y por eso también es muy importante cerrar el déficit fiscal para que vos no tengas que emitir más. Entonces, vos cerrás los dos grifos de emisión y lo único que te queda es el sobrante monetario que con la inflación que está dejando este gobierno lo empezás a licuar y eso te permite en seis meses tener la economía lista para destrabar. Presidente, mi ley, se quitarle todas las restricciones y arrancar, ¿no? Presidente, mi ley, buen día y felicitaciones. Horacio Rizio lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Horacio? Un gusto enorme. Un gran gusto el mío. Y hablaba recién del Fondo Monetario Internacional y de esta posibilidad y de esta posibilidad de renegociar la deuda de alguna forma. Hay pagos importantes el año que viene, pero no es solo el único problema, son los pagos que se tienen, sino, como nombraba, el déficit fiscal y una inflación altísima. ¿Hay riesgos de bajar la inflación, perdón, de bajar el déficit, pero que al mismo tiempo los precios sigan aumentando y que se genere una estanflación, lo que se conoce en la economía como una estanflación? De hecho, va a haber una estanflación, porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica, por eso yo digo la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos, pero la inflación, ¿qué es lo que pasa? Tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses y eso ya fue decidido, ya fue hecho, es decir, la política monetaria actúa con rezagos, entonces la inflación está jugada, ¿por qué? Porque tiene que ver con lo que vos hiciste en los últimos dos años en materia de política monetaria. La inflación sí va a seguir alta porque es el resultado del descalabro que hizo este gobierno. Lo que nosotros estamos haciendo es crear todos los mecanismos para detener la emisión de dinero y que en un lapso de 18 a 24 meses terminar con la inflación. Ahora, cualquier otra solución y eso es lo que dice la evidencia empírica del caso argentino, ponerle la convertibilidad que funcionaba bajo esa misma regla tardó 20 meses. Sí, sí, sí. También tuvo déficit fiscal casi dos años, un problema importante. Bueno, sí, pero al inicio había estabilizado y yo, o sea, podemos discutir qué fue lo que generó el déficit de la convertibilidad. Javier Martín Angulo, buen día. Hace un ratito, bien, hace un ratito nada más, Cristina Kirchner publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que por primera vez hace referencia a tu triunfo el 19 de noviembre y dejo un mensaje respecto de lo que ella considera quién debe ser tanto el presidente de la Cámara de Diputados como el presidente provisional del Senado. Te lo leo, no sé si lo viste y después te quiero consultar. Recién bajo del avión, muchachos. Ah, bueno. Recién bajo del avión. Cristina cuenta que ayer a la noche tuvo la cena de despedida y de bienvenida con los senadores que se van y con los que llegan y dice manifesté que sigo pensando exactamente lo mismo de siempre. Tanto la presidencia provisional del Senado como la presidencia de la Cámara de Diputados le corresponden a un o a una representante de la libertad avanza. Fuerza política que por amplia mayoría en el ballotage del 19 de noviembre obtuvo la representación popular para desempeñarse al frente del Poder Ejecutivo. Te quiero consultar si dentro del debate que están teniendo ustedes existe la posibilidad más allá de que de ritondo o randazo que algún integrante de tu partido presida la Cámara de Diputados. Es un tema que en este momento lo está trabajando el doctor Guillermo Franco. Cuando tenga el abanico de opciones ahí se tomará la decisión. Presidente Javier Díaz ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Bien. A ver dos cositas breves. Una Ministerio de Defensa ¿Tiene definido quién va a ser el titular o la titular de esa cartera? Se va a informar en su debido momento. Todavía no. Y la otra consejo para la gente. Le ha hablado a los políticos a pesar de que también le ha hablado obviamente a la gente. ¿Qué hacer en estos momentos como economista como especialista y como presidente electo? ¿A copiar mercadería? Mercadería no gastar necesariamente ver qué se hace en las vacaciones Estar con calma claro Gastar ¿Qué hacemos? Los invito a escuchar mi discurso del día 10 de diciembre y la gente va a saber qué decisiones tomar. Bueno y ya te voy dejando ayer de Pablo que charlé con él y vos lo mencionaste dijo clave el discurso de Milley el primero donde entre otras cosas tiene que explicarle a los argentinos lo que recibe porque si no después siempre es tarde cuando los presidentes no cuentan la verdad A ustedes les acabo de contar la bomba hiperinflacionaria que está dejando este gobierno Bueno te hago las últimas breves si querés por sí o por no Sioli va a ser tu embajador en Brasil esto sí ¿se puede o no se puede? La idea es que digamos por el momento continúe en esa tarea Ajá ¿Y Huerta en qué te acompañó? Estados Unidos embajador esto trascendió ¿puede ser o no? Sí va a ser nuestro embajador en Estados Unidos En Estados Unidos ¿La señora Píparo va a tener algún lugar destacado o queda como diputada? Lo está trabajando con con nuestro estratega Y esta es la última cuando te despertás todos los días ¿Qué sentís? Que ahora sos el el que toma la rienda y que la gente te eligió con dos años de campaña cuando yo digo sos un outsider no sos un hombre de la política argentina y en dos años llegaste a este ¿Qué sentís cuando te despertás todos los días? Es un trabajo nuevo que tengo y que lo tengo que resolver con el máximo nivel de profesionalismo que me ha caracterizado toda mi vida profesional ¿Y estás tranquilo? ¿Estás bien? ¿O qué sentís desde ese lugar? Y decime ¿Qué sentís vos cuando me escuchas hablar? No, yo te siento bien pero muchas veces me cuesta asociar aquel que discutíamos tantas noches acá en Intratable con el que tiene el destino de un país en algo tan vertiginoso porque ¿Cuánto pasó? En dos años te hicieron diputado en dos años presidente un tiempo muy breve ¿No? Muy corto Sí, pero cada cosa tuvo lugar en un determinado momento y en una determinada lógica Es la versión de mi ley de Intratables hace muchos años que no aparece porque no tampoco se da un contexto en el cual 15 personas se estén agrediendo de manera simultánea a una ¿No? Qué bravo que era eso Ahí pensabas que podías ser presidente ni por casualidad ni lo tienes en la cabeza Mira cuando se lanzó Expert a fines del 2018 si no recuerdo mal Sí, sí, más o menos Me acuerdo que hicimos me acuerdo que hicimos una fiesta en New York City Sí Y vino Alberto Melinas Lynch hijo me llevó a un costado y me dijo me imagino que usted no se va a meter en esto y yo le dije pero ni de casualidad profe ¿Qué es que me va a meter en esto? Yo no tengo nada que ver Lo mío es la batalla cultural el orden espontáneo nos sorprende con situaciones impensadas a veces Exactamente y la vida tiene estas vueltas Javier te mandamos un abrazo gracias por atendernos Ah, por favor gracias Paula hasta luego Hasta pronto muchas gracias Javier Mire recién llegado a la Argentina Michael okay m javier ¡Gracias!